A ninguno. Y bien siempre luces espectacular, pero últimamente vemos muchas actrices que ya quieren dejarse las canas, ya no tener tanta producción en ellas. ¿Te gustaría? ¿Lo has llegado a pensar? Ay, no, no. Yo primero muerta que sencilla. O sea, no, no, me deprimo. Si yo me veo una cana, ya por sí que tengo, por supuesto, pero en cuanto salen digo, no, chicas, voy contra ustedes. Al salón se ha dicho. No, y si no, hasta me piño yo sola el pelo. No, no. Admiro a las compañeras que son así porque sé que logran despojarse de esa vanidad, pero yo pienso, mi personalidad es muy diferente. A mí me gusta verme bien. Creo que hasta el último día voy a ser como tipo Jacqueline Andere, que nunca la ves en fachas, que le gusta siempre andar bien arregladita. Yo en la casa, aunque sea, me pinto la boca, me pongo chapita, nunca me verás en fachas. Total, no me gusta que mi marido me vea así. Sí, sí me gusta siempre que me vea arregladita, recién bañada, perfumada. Soy de ese tipo de mujer.